Producción Espegazo para México y la Unión Americana Lo único es que tú Pásatela de poca madre, poca madre, poca madre Saludito para Brandon, creo que sí El amigo Verónica Reyes, Emir, y... Yoana, o Jonathan, no sé qué diga ahí Jonathan, el amigo de San Mateo, Tlaltenango Llegaron las rasposas con Don Caco Pura cumbia, pura cumbia caribeña Cumbia Llegó el famoso Golaes De Patión El famoso Puchungo El José Lito Ese solecito Fanny La Mane Todos los famosos elegidos Álvaro Obregón Griselda Morales López A la cabina con todo y chivas Te están buscando con un cuero Pero de pulque Puro cuerdadito Ahí está para el Luma Líder Richard Desde Observatorio Que llene sus pacarazos ¡A Correón! ¡Ay, ay, 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 un mega cari! Ahí está la especial de San Once para Oscar Uriel El famoso Mauricio Pechicho Este Charly La amiga Ciclanti Para la gente del Olivar del Condi Siempre Caribe Cés ¿Ah, ya trabajas conmigo? ¡Órale! ¡Qué bien! Vamos a buscarte algo que hacer O que sea de comer para los muchachos No es cierto ¡Ja, ja, ja! ¡Otra, muere! Ahí está, dice Chile, limón y papaya A los Mosqueda A los Mosqueda ¡Ja, ja, ja, ja! Allá saludito para la familia García ¡Qué bonito apellido! ¡Ay, ay! Y toda la familia Cepeda ¡Ay, humedadar! Esto es de parte del amigo Carlos García Toda la organización de la R Ahí está para Raúl ¡El famoso de la R ¡El bebé! Toda la tremenda organización nueva era Coaquizalza Ahí está mi organización de los Brutos ¡Ay! ¡Antinorna! ¡Ay! ¡Ay, humedad! ¡Las pequeñas Vanessa! ¡Acao que la llave va! ¡Y Dasani! Ahí está un saludo para la familia García Toda la familia Cepeda De parte del amigo Carlos García ¡El contadero! Desde Coaquizalza ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Zúmbale bonito a la Corrión! ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! Los hermanos Carvajal ya presenten los caribes 66 y los peruanos, abollado abocado, ah no mames, que brazote hijo no chinges, a que gimnasio vas, demandalos porque no te estas sirviendo ni ni madres, dice con la voz de huevos, allí esta la organizacion fantasmas del famoso choma de arte. Allí esta para los gancheros, que ya nos acompañan, agárrala mientras yo le pego, allí esta para el famoso perfumito, el es mi compadre, el oloroso Hugo Boss. Allí esta para la señora del niño, mi compadre el niño, y el niño del niño, por organización Chupones, por Ebe. Todos mis ahejados, si señor, organización Guaponietes. Aope, el Jasper, ese chalán, Valencia, el 10, Jesús Tobar y Anón Tobar, el 8, Comerillos, el 3, Rafa Máceres. Corre caballito, corre, el caballito, corre, el caballito. Y ya se fue el caballito. El pollo, Toñito, hoy Daniel, el Machumo, Héctor, Rafa, el señor de Misael, el gato Pumba, Ficha, Bombón, Onigal, Xochitl y Edil. Buena organización, Guaponietes. Vámonos al Cosmos, vámonos al Cosmos, dulcero, pero déjame una pinche paleta. Déjame un desodorante para la boca.